convertiremos 67 que esté en base 9 a base 11 para ello primero este número vamos a convertir a base 10 y ese resultado lo vamos a convertir a base 11 para convertir este número a base 10 tenemos que multiplicar cada una de sus cifras por la base o sea primero 6 por 9 y después 7 por 9 por acá 6 por 9 más ahora le toca el 7 7 por 9 ahora vamos a colocar exponente a la base o sea al 9 siempre comenzando de este lado y con 0 ahora va aumentando 0 1 si hubiera más números acá al costado ponemos 2 3 y así sucesivamente ahora resolvemos siempre primero se resuelve el que exponente 9 elevado a la 1 es el mismo 9 ahora el 9 que sale de acá por 6 sería 54 más ahora por acá siempre primero el que tiene exponente 9 elevado a la 0 como tiene exponente 0 todo esto sería 1 y 1 por 7 7 54 más 7 sería 61 listo entonces 67 en base 9 es igual a 61 ahora convertiremos este 61 a base 11 para convertir 61 a base 11 se deben realizar divisiones sucesivas siempre de un número con base 10 a otra base se realizan divisiones sucesivas así que colocamos el 61 y vamos a ir dividiendo en 13 entre el 11 dividimos entonces a ver 11 por 6 66 me pasé así que 11 por 5 que sería 55 que sería 55 restamos ahora 61 menos 55 sería a 6 ahora vamos a seguir dividiendo pero a los cocientes a ellos pero 5 entre 11 ya no se puede dividir verdad porque 5 es menor que 11 así que ya no lo dividimos ahí queda ahora vamos colocando en este orden primero el último cociente y después los residuos que hayan salido siempre en esta dirección entonces 61 que está por acá es igual a en este orden primero el 5 después del 6 hasta ahí no más porque ya no hay más residuos en base 11 listo ahora la respuesta final el 67 en base 9 ya lo hemos convertido a base 11 cuánto salió 56 listo fin del ejercicio primero lo convertimos a este número a base 10 y el resultado recién a la base que queríamos y ese es el resultado final no Gracias.